Yo chocheándonos, ¿sabes cómo? Chucheando. Ok, bienvenidos a Casi30. Estoy muy contento en esta ocasión. Está un amigo, él es mi amigo desde la secundaria. Salúdanos tremendísimo. Soy el famosísimo Eric Ratlain. Sí. Mayormente conocido en la 14 como el caballo. El caballo, también es el caballo. Ahorita lo voy a presentar como el caballo, pero dije, no, no sé si. Se va a presentar como el caballo. Y no sé si, dije, si lo presento como el caballo y no quiere que lo presente así, me puede ir mal. Porque este amigo tira fregadaso. Tira trancasos. Yo me acuerdo, me acuerdo, yo pienso que pocas veces me tocó verte así. O sea, que sí le dabas. Ahorita les vamos a platicar por qué es el asunto de los trancasos. Pero yo me acuerdo mucho, mucho de una vez que fuimos a jugar ahí con la profe Dorothy. Porque jugábamos básquet. Oh, sí, cierto. El profe Dorothy, saludos. Dorothy. Vamos a buscar la manera de hacerle llegar el material. Armó un equipo de básquet, pues para que no anduviéramos ahí nomás valiendo. Y ahí nos integró, ¿no? Entonces una vez que fuimos allá por, no sé cómo se llama la verdad. ¿La Jico? Por donde están las, las, el Mariano creo. La Jico, la Jico. Sí, creo que allá arriba fuimos. Sí, 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 sí. Total, estábamos sentados así a la orilla de una cancha. Y tú estabas con, ah, está bien o no. Oh, sí, es cierto, ya me acordé. Omar, creo que se llamaba, ¿no? Sí, sí, sí. Total, Omarcito se le ocurrió hacerle acá un comentario, un mal plan de, de alguien de su familia. Y nada más así se, me, están pegaditos los dos. Ya, más me acuerdo que se levantaron y apenas están levantando y pa, los sembraste. Nada, no, fíjate que no estoy muy orgulloso de esa parte porque ahora sí que los playtos ni ganados ni perdidos son buenos. Siguen siendo problemas. Sí, sí, sí. Pero a consecuencia de eso, como que yo tenía una cierta inquietud. Ya ves que siempre, siempre hicimos, siempre hicimos deporte en la secundaria, sea lo que sea. Sí, sí, sí. Si éramos como, pues, morros del barrio, la neta, lo que es, pues, fíjate, Terrastes del Bahí, Rojo Gómez. Saludos, el este de la ciudad, presente. Eh, y, y, y siempre, ya ves, pues, basquetbol, fútbol, atletismo, todo ese tipo, siempre, pero sí había una constante de que a lo mejor yo tenía como ciertos traumas de recordes y todo, ya sabes, cosas de adolescente. Sí, sí, sí. Eh, y, y, pues, como todo, familia disfuncional, ya te la sabes. Entonces, teníamos como ciertas cosillas. Entonces, yo como que, que reprimía como, siento, muchos tromillas y, pues, era mi forma como que era muy, ¿cómo se puede decir? Desahogo ahí. Ajá, sí, me desahogaba en el deporte, pero también me desahogaba de mala forma, pues. Sí. Hubo, hubo, hubo un tiempo que me acerqué mucho a, a Dios, estuve yendo a la iglesia y todo este rollo. Me acuerdo que en, en una de esas ocasiones alguien me, 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 me pegó un descontón así, pa, pa, y no me tumbó ni nada y le dije yo al vato, este, no, pues, ¿sabes qué? Todo bien, todo bien, todo bien, pero no, no, o sea, y yo también le dije, vato, me conociste de buen pedo, pero, pues, mal pedo, no me quieres conocer. Sí, sí, sí. Y se acabó ahí, fíjate que, como que el vato también agarró el pedo, pero si me descontó algo, bien así. Sí, ¿en dónde? Ahí en la 14, afuera de la escuela, fíjate. Y, 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 claro. Lo que pasa es que nosotros fuimos a una secundaria, en la secundaria 14, que está acá en el este de la ciudad, Terrazas del Valle, y pues es la mera mata, la verdad, o sea, acá está lo bueno. Sí, tenías que andar, la verdad, sí tenías que andar con mucho cuidado, porque no, no podías, mira, no podías andar, yo, yo, yo no tiraba, yo no tiraba trancasos, a mí las veces que me tocó, pues era porque ya estabas ahí y, pues, ni modo, o sea, el punto era, tenía que haber un balance, porque si andabas muy, muy gallo, siempre iba a haber alguien que te iba a atraer, siempre, siempre, por más, por más bueno que fueras, siempre hablaba de los trancados, o sea, de manera informal, porque hay una manera formal y profesional, ahorita vamos a hablar de eso, pero de la manera informal, uno de suerte te puede tocar mal y por más gallo que estés, te va mal, pero por el otro lado, si te sentabas mucho y decías, no, no, yo no sé, nada, te iba peor, te iba peor, entonces, ya, si yo ya estaba ahí, pues yo era como, pues ni modo, ya, ya no hay demás, sí, pero lo favor, lo, en estos casos era lo, lo mejor era, ni muy, muy, ni tan, tan, ni que era, que era mi amado, no, pues era, la primera, yo, mira, la primera vez que me soltaron un trancaso, ay, vamos a hablar de trancasos, la primera vez, hoy la primicia son los trancasos, la primera vez que, que me soltaron un trancaso, fue con el, el profe, el, el prefecto de la mañana, había dos, era, el profe Rafa y el, el otro profe, ¿cómo se llamaba? Rafa era el bonachón, no, el gordito, sí, 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 o era el de inglés, no, 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 el, el, el bonachón era, era el otro profe, ah, no me acuerdo del otro profe, total, el rollo es que nos invitaron a jugar allá a la cancha de aquí arriba, la, la, la que está ahí enfrente de las dos rosas, ok, 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 estamos ahí jugando, papa, y el boli, que el boli, ta, 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 y que va y viene, pum, cae la pelota del otro lado, pum, rebota, y el fulano, pum, la tiró por arriba, y es como, le dije, ah, ni que fuera tenis, y el otro volteo, ¿qué? Y yo, pues, ah, no es tenis, que sabe, men, yo venía, o sea, venía de, venía de, ya no, ay, men, o sea, yo, venía de que para mí era salir a la calle y jugar con los compas, estaba bien, todo tranqui, relax, no pasa nada, le das que ríe a alguien y todos nos reíamos y, estaba bien, entonces yo le dije, ah, pues, ¿qué? No, hombre, me puse, y, y no me acuerdo con quién iba, y están las, es que, cállate, cállate, es el fulano de tal, ni lo va a mencionar, porque, es, cállate, es el fulano de tal, y yo, ah, no, pues, es que era otro juego, no, pues, se deja venir, y me dice, está el profe, pero ahorita se va a ir, eh, y tú así como, este, este, no, 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 todavía hasta ahí, fíjate, cómo estaba yo tan, tan iluso, que hasta ahí, me quedé como, ¿qué? Así como de, o sea, qué está pasando, ajá, sí, y me, ve, me, no me importó, y fue como, ah, bueno, ya cuando terminó el juego de todo el rollo, ya que, ya venía, o sea, camino, al, caminé una cuadra, y me acuerdo, esa fue la primera vez que tuve esa sensación, una cuadra iba caminando, y yo soy, ay, y ya, me gritó, ay, los piernas me temblaron, y ya nomás, en cuanto volteé, así vi el puño, tac, me sembró, y pues aquí no había, no había pavimento, tuve la pura terracería, y había el lodillo ahí, nomás, 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 así como pino de bolos, me fui para atrás, y ya me, 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 estaba en el piso, y ya nomás medio mareado, me creo que volteé, y no, me pateó, y me, no, me puso una resia, ¿sabes? Y ya yo me levanté, y otra vez, pa, me sembró, y ya nomás como que medio me agaché, y ya me dijo, ¿qué? ¿qué traías? ¿qué sabe qué? Pues ya sabes, con palabras bellas, ¿no? Sí, sí, sí. Y dice, oh, compañerito, osaste meterte con mi vida, y yo, oh, desde luego, gracias por bautizarme con la primer tranquiza, agradezco tanto la bienvenida a la colonia, ¿qué? Sí, sí, ese, ese cambio de colonia también me sucedió ya mucho antes, pero sí, sí es difícil ese. Sí, sí, pues traes otro rollo, pues, traes otra mentalidad. Total, eso nos tocó a nosotros, que somos generación casi 30, ahorita ya el rollo de la violencia es diferente, ahorita la violencia se vive de otra forma, a nosotros nos tocó ese tipo de violencia, hay lugares en los que sigue siendo así, pero ahorita ya la violencia ya es más por redes, ya es más, es violencia psicológica. Que no entiendo mucho ese rollo, pero, ¿existe? Sí, para nosotros es, es, es muy, muy, muy raro ver eso, ¿no? Sí, no, es, 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 a lo mejor, a lo mejor estoy hablando desde un punto de vista en el que no estoy en, en, en la olla, y yo, yo estoy por fuera, y pues que a nosotros no nos tocó eso, a nosotros nos tocó el, el bullying, que en nuestro tiempo no era bullying, o sea, eras, eras, bueno, no, no lo voy a decir, pero eras, eras el sayo de alguien, pues. Sí, 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 sí. Entonces, era en la escuela, saliendo de la escuela, o sea, se acababa ese rollo, pero, como dice Rafa, en nuestro tiempo, o sea, o era salirle al toro y no dejarte, o, o dejarte y ser las, ser sumiso, y no, pues eso era tres años de largo infierno para un, sí, sí, sí. Un adolescente, o sea, no, no. Era un rollo, pero eso es muy de nuestra generación. Sí. O sea, es muy de un, de un casi 30, eh, que, que teníamos, que esa era nuestro, nuestro tipo de bullying, ¿no? Sí. Que no demerito, eh, como ven las cosas ahorita acá, pero sí, la verdad, la verdad es que para nosotros es, no, no lo podemos concebir del todo. Sí. O sea, no, no nos puede, no nos convence del todo. Ajá. Que digas como que, hey, me están molestando, es como, pues, es como, te está yendo bien, ¿sabes lo que me ha pasado a mí? Sí, sí, o sea, yo, 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 yo llegué con ojos morados, así, ¿qué te pasó? Y luego me decía mi mamá, si me vuelves a llegar así, aparte de la que te pusieron, la que te voy a poner yo, ¿no? Y ¿sabes qué? Le tenía más miedo a mi mamá que a que me pegaran por... Y luego, y luego era un fenómeno bien raro porque de repente veías a dos, tres que estaban ahí trenzados, ta, 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 y a las dos semanas los veías bien camaradas. Es algo bien loco, es algo muy loco, pero creo que los mejores amigos, no en todos los casos, ya cuando uno crece ya las cosas cambian, pero en la etapa de la niñez, adolescencia, todavía la prepa, creo que los mejores amigos salen después de un pleito, no sé, no sé a qué se deba, la verdad. Sí me acuerdo, sí me acuerdo. Pero, pero sale. Los veías ahí. Sí, sale. Y luego, no, era un rollo de identidad muy complejo que yo veía, porque era como, uno traía contra otro y este traía su clica acá, y este otro traía su clica, y de repente cuando se hacían compas, esos dos compas ya mandaban al burro a lo de otra clica y ya surgía otra bronca de ahí. No, era un chorro de cosas. Sí, es que nos tocó una, la verdad es que nuestra generación era, nos tocó la generación entre los cholos y el brinco y, no, o sea, sí fue, no, no digo que tan difícil como la generación X o Z, pues nosotros somos millenial, nosotros sí somos millenial, ya la generación que viene de nosotros ya es Z, pero los millenial en sí, que son de 25 a 30, esa más o menos esa, nos tocó ese rollo, pues. Y luego más de nosotros casi 30 nos tocó el rollo del breakdance, cuando se hacían los piques, no, yo fui malísimo, yo no podía, yo no, yo no podía hacer muchas cosas, yo, yo podía hacer, yo podía hacer un disco, ya sabes que ponías así la mano y quedabas vueltas. Sí. Yo podía hacer eso y así como que el jueguillo de pies, y ya, eso era lo que hacía, pero, pero no, aquí mi compa Lerix sí se discutía. Es que, ¿sabes qué? Eso era muy constante en, 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 creo que ha sido lo más constante en mi vida, el deporte. Ok. O sea. Sí, porque sí me acuerdo que había los que sí andaban en el tiempo libre, que andaban ahí nada más haciendo bola o lo que sea, pero o sea, lo que sea, siempre andábamos nosotros en la cancha. Sí. Y andábamos jugando. La neta, la neta sí, o sea. Cuando, cuando, cuando se iban las bolas, porque la cancha de la escuela estaba hasta arriba, entonces cuando se iba una pelota así hasta la orilla, era muy común que había alguien sentado y venía a la bola y era como, no vayas, yo voy. Y pues se iba la pelota y ya tenías que ir hasta abajo. Y pues ya se iba hasta abajo, pues. Pero no, sí, sí era, sí era un común, sí andábamos ahí haciendo. Sí, sí, era una constante el deporte, entonces, pues yo salgo de la, de, de la prep, salgo de la secundaria, ingreso a la preparatoria por X o Y razones, no concluyo la preparatoria, seguí todavía haciendo basquetbol, por mucho tiempo hicimos basquetbol, ya ves, estábamos en el equipo, me gustaba mucho el basquetbol, después dejé de eso, pues me casé y todo, tuve una hija y todo el rollo, y a los 21 empiezo a, conozco este deporte. Lo que estás haciendo actualmente. Sí, a lo que, a lo que me dedico actualmente. Todavía no quiero llegar ahí un poquito, antes de eso nada más quiero ver el paréntesis del, del, del breakdance, porque esa, esa parte, eh, me acuerdo mucho. Sí, sí. ¿Cómo empezaste con esa onda? ¿Cuánto tiempo estuviste practicando eso? Porque yo me acuerdo que sí te aventabas buenas cosas y te, me acuerdo de ti y de otro men que, que traía el, ¿te acuerdas cuando se traía esa cura de los cuernillos, así? El, el, el copetillo así helado. Ay, no. Había un men que se aventaba también mortales. Oh, el, el. Chuy. Sí, mor. Chuy. ¿Te acuerdas de ti? Ah, me acuerdo de ustedes dos, eran así como los mortales. Sí, es que, el rollo este lo empezó el carnal de Chuy, el Sonic, así le decían, era su, su nickname, el Sonic, y ese vato ya se aventaba a Wimers y Pegasus así. Sí, sí, sí. Yashiro Sakawu. Pasos ya. Sí, sí, sí. De alto pedorraje, ¿sabes? Así. O sea, no eran pasillos acá piteros de que, ay, no, yo, pita el reloj, el relojito y acá. Alto pedor. No, 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 ya eran, ya eran pasos pesados, pues. Sí, sí, sí. ¿Quiénes eran los más pesados en ese tiempo? Yo me acuerdo que en ese tiempo era el carnal del Chuy, que era el Sonic, y luego estaba el, se me va el nombre. El Muñe. El Muñe. Es, no, ese iba en la tarde, pero sí, 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 sí. Pero ese momento estaba pesado. Sí, estaba pesado. Estaba pesado. Me acuerdo que una vez fuimos una tardeada y estaba hermano del que decían el Muñe. No eran mis compas, yo nada más los veía, ¿no? Sí, sí, sí. Pero estaba el hermano de él, el Muñe. Sí, sí, sí. Y el Choclos. Choclos. El Choclos. Ese también, oh, ese vato, era. Era, era, era bueno. No, súper bueno, porque después. Y me acuerdo que estaban, estaban de otro lugar y estaba él. Ok, el rollo ahí es, ese rollo está interesante, porque era como que ni, no eran tus amigos, no los cotorreabas, no era nada de eso, pero si tú estabas en un lugar y había piques, o sea, una competencia acá, y, y tú estabas, y estaban de otra colonia, automáticamente, ese era tu gallo. Sí, sí, sí. Era tu gallo. Sí, sí. Y tú estabas ahí con él. Sí. O sea, se hacían la bola, se juntaban, y no, que unos piques, fulano, sobres, y pum, se aventaban, y ese era tu gallo. Y tú, y haz de cuenta que tú, tú estabas ahí con él 24-7. Sí, sí, sí. Era una pertenencia ahí que había. Entonces, yo me acuerdo que él estaba ahí, no, pues, estaba dando el tiro, estaba dando, y sí estaba haciéndola bien, estaba la armando bien, pero iban muy parejos, y llegó el Muñe, y ese vato llegó con una agilidad, no, 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 tremenda, no, hacía unas cosas que yo decía, nada, ya, ya. O sea, y no, pues, todos estamos bien orgullosos porque traemos a ellos. Sí, no, yo no era tan bueno, pero sí, 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 sí le atoraba a los dos, pero no era tan bueno. Y, ah, pues, hubo un tiempo que, pues, tocaba la guitarra, también. Ah, pues, también es músico, es una chucha monería. Sí, pero no, 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 o sea, toco la guitarra, pero no es, no es, oh, soy un prodigio, o sea, me gustaba, y, mmm, pero fue cuando tú empezaste a hacer este rollo y tú te seguiste, tú, tú, tú te ganaste machín. Sí, y fíjate que, uh, hay una cosa que no se me olvida nunca, yo cuando me regalaron una guitarra a mí, a mí me gustaba mucho cierto tipo de música, eh, de metal y esas cosas, que no tenía mucho rollo de, de, sí es un rollo como muy cuadrado en el sentido de que es como un estilo, ¿no? Ajá. Cuerda por cuerda, bla, 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 y me acuerdo que siempre me decías, apréndete acordes, apréndete acordes. Ah, sí, cierto. Te hace falta aprenderte acordes. Sí, cierto. Haces cosas curadas, pero apréndete acordes, y yo como, ah, Simón, Simón, y siempre te ignoraba, y me acuerdo que me decías, me acuerdo mucho una vez que, que me afinaste la guitarra ahí, porque aprendiste a afinarla de oído, me acuerdo. Ah, sí, sí, cierto. La afinaste acá de oído, pum, me la dejaste ahí, me dijiste, eh, apréndete acordes, y yo me quedé como, como, ah, qué onda de acá, no me acuerdo que hubo, tuvimos ahí un rocecillo, así como, ah, qué, qué te importa acá. Sí, sí. Y tú así como que, ah, pues, a ver, y ya me acuerdo que después de eso, empecé a checar ya como un rollo de teoría y la onda, pero sí fue como de ese rollo de la confrontación, y creo que también tenía mucho que ver con, con nuestro estilo de vida en ese tiempo, de que, por ejemplo, no era como, oye, amiguito, este, quiero decirte que, no, que deberías tomar, no, 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 es como que, eh, perro, alivíase acá. Sí, era más, más como, más, más, más frudo el pedo, ¿sabes? Pero era, era amistoso, pues, y era nuestra manera de hacer empatía. Sí, pero si éramos buenos compas, pues, si éramos, si éramos buenos amigos, porque estábamos en el equipo de básquetbol, o sea, no era como, no, no era, era una buena convivencia, o sea, si éramos compas bien, pues, porque ya ves que nos íbamos, que a la escuela fue una nita, que a su natanita, y, y era una buena convivencia. ¿Te acuerdas cuando nos pegaron la corretiza? Sí, no, cállate, no, cállate. Una vez nos pegaron una corretiza, no, es que con este compas está como para entrarnos unos, una, una temporada completa de que es treinta, pero, no, esa corretiza, me acuerdo, estuvo buena. Íbamos esa vez, nada, tú, tú. No, ¿entroduce? Ok, ok, yo voy a contar mi parte, luego tú cuantas tu parte. Total, veníamos por, por ahí, por la, por la curva. Ajá. Nos metimos y dijeron, no, hay que dar la vuelta, porque ahí están, les decían, 18, le decían los bizcochos, les decían, ahí están los bizcochos, no, vamos, y ya nos metimos, y ya íbamos por atrás, como por ahí por el Calimax. Entonces, iba con los otros Giovanni. Sí, el que vivía aquí arriba, por cierto, no lo he visto ya. Giovanni y este otro men que era, era, él era más grande y me acuerdo que nos cuidaba un chorro, el chato. Ah, Simón. Ricardo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ricardo. Sí, Simón, Simón. Sí, pero él sí, él sí era de barrio, pues era, era un cholillo acá de barrio. Sí, sí, pero la neta era muy buena onda, porque sí nos cuidaba. Sí, no, sí se compró bien machín. Sí me acuerdo que él andaba, o sea, en su rollo, pero sí era como que. Ey, tranquilos con estos morros, tu morros acá. Ajá, sí, 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 sí. O sea, yo, sí, sí, lo, ya después lo pensé y dije, ching, de cuántos me habrá librado nada más porque estaba todo ahí, mi compilla. Sí, porque sí jalaba bien machín con nosotros. Sí. Y ya, total, el río fue que venía un muchacho como que iba a la fábrica o algo así y ya le dijeron, ey, el suéter, cuando traen los suéteres South Pole, ¿te acuerdas? Ajá. De esa curia, el muchacho traía un suéter y ya fueron y le dijeron, este, ey, ¿qué onda? Trae un cigarro. Y ya le al cigarro le dice, ¿qué onda? ¿Qué tiras? Y como nos vieron por ahí, el muchacho dijo, ah, estos son de aquí. Y le dijo, puro 18. No, hombre, pues el chato se puso de, agarra así el cigarro y tal, le empezó a pegar. Esa fue una bronca de oquis, güey. Y el otro le arrebata el suéter y nada más me acuerdo que gritaron, ¡corre la chata! Porque volteamos para enfrente y había una fiesta. Nah, pero esa vez, esa cosa fue un, fue un, fue una bronca de oquis, porque, o sea, ni Rafa ni yo hemos ido de barrio, o sea, nunca, o sea, nunca anduvimos en esos pedos, pero andábamos con este vato y este vato se le ocurrió hacer su caja y no, pues, andábamos ahí, si nos quedábamos, o sea, era una arrastrada segura. No, yo pienso, no, es que era un, es que era una fiesta, men. Sí, no. Era una fiesta, mínimo había unos 30 changos ahí. Nos tocaba ya, de a 5 por mono, además. No manches, no manches. No, sí, esa cuerda de atrás estuvo, estuvo buena. Yo pienso que sí fue como una media hora corriendo. Nah, pues, lejos, o sea. Sí, estábamos bien, bien lejos y mínimo, pero corriendo, corriendo. Era miedo. No, sí, sí. Era miedo con pánico o algo, pero. No sé, salía el corazón, ¿sabes? Y luego veníamos de jugar. Sí, ya ya. Veníamos calientes, por eso no nos desgarramos. Sí, no, y me acuerdo que llegamos según como que, no, eh, cálmense para no llegar a la casa de la profe agitados y que, o sea, que. Y ya totalmente. Sí, porque ella vivía en el final de San Francisco. Sí, llegamos, según nosotros, según nosotros. Bien frescos, bien frescos. Y ya nomás miró y, ¿qué hicieron? Nada. Pero bueno, total, el rollo es todo ese trasfondo que, que, que tuvimos, eh, de una u otra manera, eh, no es motivo de, de catalogar o de fichar a alguien porque no importa la condición que tienes y hace rato externabas algo como muy, muy transparente decir, no, pues es que este rollo de, de, de esta tendencia como violencia o lo que sea, pues había disfuncionalidad, había estos broncas, todo ese rollo y lo voy para allá. Pero actualmente, mi amigo Eric se dedica a. Ajá, soy peleador profesional de artes marciales mixtas. Cuéntanos cómo ha sido ese rollo. Sí, fíjate que a los veintiuno veo en, siempre lo he comentado en casi todas las, a los veintiuno yo veo en televisión a dos tipos pegándose en una jaula. Y dije yo, wow, esto, esto está súper interesante. Y así me quedé así, güey, en el lado, güey. O sea, porque estaba cambiando la televisión literal así buscando, a ver qué, pum, y veo a dos tipos que se están tum, tum, tum. Y, y luego tumbándose, haciendo cosas bien, bien, o sea, random para mí en ese tiempo. Sí, sí, sí. Pero dije yo, quiero hacer eso. ¿En dónde lo viste? ¿Qué exactamente en qué momento fue? Porque si lo platicas como que fue un momento. Sí. Así un, un antes y un después. Sí, es que sí, tenía veinte, veintiuno. Veinte creo, porque a los veintiuno fue cuando ya literalmente fui a buscar un lugar donde entrenar. Pero estaba en casa de mi mamá. Estaba en casa de mi mamá. Estaba construyendo la casa que es de mi hija. Entonces yo estaba, y ella estaba, y mi hija estaba con su mamá en casa de mi suegra. Mi ex-suegra. Entonces ahí estaba yo, pum, pum, veo y dijo, wow, yo quiero hacer eso. Yo puedo hacer eso. ¿Sabes? Porque si era, si era, a lo mejor podría ser bueno jugando basquetbol, o podría ser bueno tocando la guitarra, pero solo soy bueno. ¿Sabes? Era bueno nada más. No iba a trascender eso. Ok. O también uno tiene que darse cuenta de sus capacidades. Ok. Como en alguna vez escuché a algún famoso diciendo, es que amo cantar, pero no sabes cantar. Sí, sí. Es que amo bailar, pero no puedes bailar. O sea, tienes que identificar en qué si eres bueno. Sí. Y bajo esa premisa, ok, explótalo. Entonces yo fui, busqué, a lo mejor en ese tiempo que empezó como mi entrenador, dije, este vato está loco. Porque yo llegué al gimnasio y yo le dije, ¿sabes qué? Yo quiero ser profesional. ¿Así en cuanto digas? Sí, sí. O sea, yo llegué y le dije, yo quiero ser profesional. Así, o sea, como tú, dijo, nada más. Sí, sí, sí. O sea, ni siquiera has probado y ya estás queriendo pedir acá. Sí, sí, sí. ¿No? Y entré con esa firme convicción de que yo quería ser profesional. Y ahí estaba a las seis de la mañana, seis cuarenta, esperando que abriera el gimnasio. Estaba así, tengo mi mochilita y así me aventé. Ahí el gimnasio que empecé se llama Parra. Ahí por las cinco y diez, al lado del, 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 están los guichos y arriba está el. Ah, sí, sí, sí. Ahí empecé, ahí estuve como cuatro años. Mis primeras dos peleas a Mateo las perdí con el mismo. Y me aferré. O el mismo peleador. Sí, y me aferré, me aferré, dije yo, no, no. ¿Cuánto tiempo entrenaste para tu pelear? Dos semanas. Nah. Sí. ¿Neta? Sí. A Mateo. Es que también te la aventaste así, ¿no? Sí, pero era a Mateo, como sea, era fogueo, pues, ¿sabes? Y, y, y nunca, nunca, no sé, nunca he tenido miedo al reto, o sea, ¿sabes? Es como que me gusta el reto, la vida es así, pues. Pero había, sí había una diferencia de, de preparación. Obviamente. O sea, tú tenías dos semanas y esta persona, ¿cuánto tenía? Sí, ya tenía como seis, siete meses, ya. Nah, no sé. Igual, igual, la, 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 pero, pero, creo que, que, no sé. A, 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 a lo mejor algo vio, eh, el, el, entonces mi entrenador y dijo, pues, puede. Ah, ok, ok. Porque es el entrenador el que determina eso. Sí. Ok. Y, y, y obviamente tú si quieres pelear o no. Entonces, pues, no pasó, perdí, volvimos a pelear, a pelear después de como tres meses, volví a perder. Pero no me desanimé, seguí entrenando igual a las seis cuarenta y tantos de la mañana, ahí estaba, entrenaba de esa, de las siete hasta las doce me iba, iba a trabajar y ya de ahí, pues, ya me iba a mi casa. Porque esa es, o sea, esa es la realidad. Sí. Es algo a lo que le dedicas. Sí. Pero tú tienes que trabajar. Sí, sí, o sea, sí, sí, porque actualmente todavía trabajo. O sea, ya no soy chofer de Calafia, ahora soy, ah, chofer de Uber. ¿Estuviste como chofer de Calafia? Sí. Ah, no, sí, me acuerdo una vez te vi, creo. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, me tocó verte. De hecho, estuve, estuve por, estuve por mucho tiempo, casi, casi lo que, estuve como siete años de chofer de Calafia y en esos, en, en ese tiempo también estuve entrenando. O sea, no he parado, para no hacerles el cuento muy largo, tengo diez años haciendo esto ya. O sea, nueve, ya casi diez porque, pues, yo ya soy treintañero. Es nuestro primer invitado de casi treinta que ya tiene treinta. Sí, sí, ya tengo treinta. Entonces, yo ya tengo, ya, yo ya tengo nueve años haciendo este rollo. Entonces, no he dejado de trabajar y no he dejado de trabajar en lo otro. No es, no, no, y no es como que les voy a decir, oh, si quieres algo tienes que perseguirlo. Sí, sí lo tienes que perseguir. Es difícil. No todos pueden. Porque es desventarte temprano. Es trabajar más que los demás. Es, es invertirle mucho tiempo, dinero y esfuerzo y que a veces no tienes la capacidad por, por, no sé, porque ya tienes familia o, o, o por X o Y razón. Hay muchas cosas que influyen y, y pues muchos se quedan en el camino. No es fácil seguir tu sueño. No es nada fácil. Como para ti no creo que sea fácil seguir tu sueño de ser, de, de a lo mejor hay que tener trascendente en la música o de Cisa porque no es fácil. Nada es fácil en esta vida. Nada. Y es un constante estarse renovando todo el tiempo. Sea, sea lo que sea que hagas es constantemente estarte renovando. Entonces no es fácil. Y mucha gente, mucha gente quiere ver, ve a los campeones, pero no ve el trasfondo de. Sí, sí, sí. Y es bien fácil ejercer juicio, ¿no? Así como. Sí, y me acuerdo que en el, en el camino mucha gente me dijo, ¿por qué haces eso? Vas a quedar loco. Te van a matar. ¿Sabes? Y, 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 y yo, yo tomaba eso como pura gasolina. ¿Sabes? Estamos concluyendo este casi 30, pero inmediatamente la siguiente semana seguiremos con la segunda parte. Así que queda pendiente. No nos despedimos porque los vemos la siguiente semana. Gracias. Gracias. Gracias.